Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como pueden ver por el título, les tengo un Get Ready With Me. Hoy tenemos una actividad que es de Alicia, pero yo voy como su invitada. Entonces, ustedes me van a acompañar a Get Ready. Ya fui al salón, acabo, literalmente fui justo ahora, acabo de llegar al salón. Y nada, lo bueno es que tengo ropa nueva que les voy a enseñar, me la voy a probar. Voy a grabar perfume nuevo, voy a grabar un chin allá, vamos a hacer traguito, un coro, así que nada, acompáñenme. Miren aquí mi ropa nueva, hay dos pantalones y dos tops. Eso significa que yo me los voy a probar. Y si alguno me queda perfecto, me lo voy a dejar puesto. Si no, vamos a ver qué ropa me voy a poner. Bueno, este es el primero, aproveché que tengo un vestido de pote y me lo probé. Y la verdad es que me queda de apretado que tengo que bajar 5 libras para ponérmelo. Además de que tengo que cortarlo. A mí no me gustan estos pantalones así largos. Vamos a seguir probando. Yo creo que es una señal para mí que yo debo rebajar ya, sí o sí, porque me amarreto, porque yo tengo un calor. Porque este tampoco me sirve. O sea, no hay forma. Ellos sí eran, pero no hay forma. Entonces, no sé si también quizás tengo que probar otra marca. Quizás esta no es para mi tipo de cuerpo. Pero en fin, no. Así que me voy a bañar para resolver todo de cero. Porque yo pensé que había resuelto la ropa con esta ropa nueva. Pero, o sea, miren lo apretado que me queda ahí. Ay, no, no, no. Baraja, déjame bañarme. Aquí pueden ver el outfit con el que me fui. Yo creo que estos pantalones son de mami, porque yo la verdad que... Mía no son. Yo no sé de quién es, pero mía no son. Este es uno de los top nuevos que pedí, que me encantó. Miré la espalda. Y nada, por lo menos eso sí me sirvió. Voy a poner unos tacos, pero primero vamos a maquillarnos. Lo voy a poner en time lapse, porque voy tarde. O sea, era la y media y salí cuarenta, pero... Así no me voy a poner nada, porque de verdad voy muy tarde. Y ya hay un problema. Parece que yo saqué mi maquillaje, porque yo hago eso. Segundo intento. Pero rápido. Señorita, ya no funciona así. Yo necesito estar con tiempo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿La boca? ¿Qué me pongo? Pero una lluvia. ¿Me gusta este pinto labio? No, déjenme ver. No me gusta, pero no hay tiempo. ¡Vámonos! Me voy a llevar este, que es un cremita y ya. Para cuando se esté quitando. Me voy poniendo este y se va bajando. Quizás si me empujan un chilo. ¿Mejoro o empeoró? Yo creo que... Yo creo que mejoró. Yo creo que mejoró. Y ya solo falta el toque final, que es el perfume. Y claro que se los quiero mostrar primero. Tengo dos opciones, pero ya me decidí por cuál me voy. Vayan adivinando cuál ustedes creen en su mente. O sea, ustedes iban a caer feo. Antes de yo decirle por cuál me fui. Pero nada, aquí pueden ver musky rose. Eso menciona naranja, rose, peach, jasmine, musk. Un montón de cosas ricas. Porque es una mezcla entre como cítrico, pero también floral. Dice que está... Esto se dañó un poquito en el envío. Pero esto menciona que está inspirado en For Her o de Parfum. Pueden buscarlo, así saben de cuál está inspirado. Pero lo bueno es que son perfumes de muy buena calidad, con olores buenísimos. Pero a precios asequibles. O sea, son precios razonables. Nadie está pagando $100 por un perfume. Porque sea buena calidad no significa que tiene que costar cosas que no hacen sentido. Así que nada, pueden buscarlo. Les voy a dejar el link allá abajo. Este menciona que tiene un 15% de concentración. Ellos no solamente tienen perfume, también tienen velas. Yo estoy loca por pedir una y ver qué tal. Pero miren, aquí tengo el otro olor que pedí. Este es powdery coconut. Este menciona pistacho, jasmine también. Casi todo lo que yo pido tiene jasmine. Parece que me gusta. Amber, coco, obviamente. Y menciona que está inspirado en el Tom Ford Solis Blanc o de Parfum. Mírenlo aquí. Ese también, ese tiene un 18% de concentración. Y ustedes saben que yo amo todo lo que tiene coco. Pero hoy estoy muy rosas. Vamos a ir como que a un jean a preparar traguito, no sé qué. Todo muy lindo. Vámonos hoy con rosas. Ay, qué rico. Este huele buenísimo. Me encanta que no está tan fuerte. Ay, qué rico. Me encanta, me encanta. Pero nada, les voy a dejar abajo toda la descripción, los links, dónde encontrarlo, un código de descuento. Hay muchísimos colores. De verdad, hay muchísimas opciones. Ese está buenísimo. ¿Qué más les puedo decir? Es una marca, de verdad, entren a su página. Demasiado aesthetic. O sea, tú entras ahí y tú te quieres llevar todo. Me encanta lo minimalista. Yo detesto tener como que una bandejita en la habitación de que llena de perfume que no combine, llena de cosas que no combinen. O sea, lo minimalista, lo simple, lo lindo, delicado. Mi bandeja se ve como que bella. Así que nada, es momento de acompañarme. Así vengo un poco de la actividad. ¿Qué hacemos? ¿Qué comemos? ¿Qué bebemos? Está lloviendo. Ay, mi cabello. Ok, vámonos. Ahora llegué. Miren qué chulo, ¿está? Estamos todos tomando el trago de harina. Voy a enseñar lo que tiene, pero está chulo. Vamos a enseñar lo que tiene, pero está chulo. Vamos a enseñar lo que tiene. Vamos a enseñar lo que tiene. No, no. ¿Qué tú vas a hacer? No, no. Sí, sí, no. No, no. No, no. No, no, no. Sirop de agave. y el que se sienta atrevido que le ponga a hacer y el que se sienta atrevido 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 3 osas 3 osas 3 osas 3 osas 2 onzas media onza de granadina no, 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 es sin cedricha de quinto alto, de un ya lo frappiado, es de trampa nos fuimos, enséñala Ahora Un toquecito de ginger Hay un acontecimiento especial que estaba fuera del screen ¡Ay! ¡Oh! 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 Hay un toque Habiendo su recreación ¿Qué es lo que sucedió? ¡Muy a papá! Señores, esa propuesta ¡No, no, no! ¡Me cago! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! Yo creo que todo levanta en su copa ¡Qué bueno! Y que brindemos con un amigo Carlos ¡Ah! ¡Se le devolvió! La sasita de los pollos Y así terminó la noche Este es el mío Ya llegamos a la casa Y miren, esto es como las funditas de adulto Antes cuando uno hubo un cumpleaños Te daban una fundita de dulce Ahora estas son las funditas de adulto Y nada, ya estoy home Me voy a dar un baño Sallarme, pijama Y a mimir Que mañana toca trabajar Así que nada Espero que les haya gustado este vlog Slash una actividad de influencer Y nada, espero que les haya gustado Que le den like, que se suscriban Y que les dejen pronto para otro video A ver como va ¡Chao!